Hola chicos y chicos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo la reseña y el demo de la otra paleta de NABLA y es la Cutie Palette y esta es la versión nude y tiene los colores más usables para hacer looks desde los más fuertes hasta los más suaves con algunos subtonos como rosados. Me ha gustado un montón así que también me decidí a ir por ella porque me encantan las sombras de NABLA y he hecho este look así que vean el vídeo para que noten cómo pigmenta la paleta. ¡Suscríbete al canal! 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 Este que lo tuve como que mezclar un poco Claro, lo puedo haber intensificado, la verdad No lo usé mojado como para hacer un efecto Totalmente smokey, pero así se ve Como gris, creo, o sea, no sé cómo se está Viendo en cámara, pero Las sombras estas, esta Esta, esta me ha encantado Estas son las nuevas texturas de NABLA La textura La nueva textura mate y son Muy buenas, son muy pintadas y me ha encantado La combinación de colores, me parece que es una paleta Y para las chicas que no tengan ninguna Ninguna paleta en su colección Esta es perfecta, su precio es 23,50, esta lo conseguí En Canarias Makeup Y los swatches como siempre se los voy a dejar En mi Instagram que es CarlaDiastv, CarlaDiastv, CarlaDiastv Se los voy a dejar por aquí abajo Para que puedan ir a ver los swatches allá Y que este video no sea más largo Espero que les haya gustado y nos vemos en un siguiente video Chao